Soy un conejito, que no, que soy yo, Jack, y hoy te traigo como decorar tu ventana, super fácil, super divertido y paso a paso, quédate, venga empezamos, coge un biberón de plástico, lo abrimos y lo vamos a rellenar de cola blanca, así, ay que bien, ahora con la pintura lo ponemos dentro, wow, cogemos el rojo y lo volvemos a la pintura. Vamos a poner, vamos a ver por dentro, genial, lo vamos a mezclar, mezclamos y nos queda un lila rojito, yo echo más colores como molan, ahora coge un plástico y haz los dibujos que más te gusten, yo echo un corazón, muñeco de nieve y más cosas, lo vamos a rellenar de pintura y cola blanca, la mezcla que hemos hecho antes, pon bastante cantidad, porque cuando se seque, Si no le pones cantidad, no se va a despegar, que bonito me está quedando mi corazón, ay que bien, me encanta esta actividad, es muy chula, te la recomiendo muchísimo. Seguimos rellenando los otros muñequitos, y que bien, vale, así me ha quedado, ahora esperamos un día, 24 horas. ¡Hala! Ya lo tengo seco, mira que bien, y lo vamos a pegar en la ventana, Humana por favor ayúdame que con mis patitas no puedo, lo pegamos bien y tachán, que me dejo el copito de nieve. Lo pegamos y toma, que bonita me ha quedado mi ventana, me encanta, es único, mágico y especial, oye, sígueme, patita arriba, que te traigo más vídeos, hasta la próxima guapitis.